por el presidente. De hecho, a inicios de este año las volvimos a presentar después de una marcha desde Cuernavaca hasta el Zócalo de la Ciudad de México y no hemos recibido ninguna respuesta. Esperamos que ya que se va a poner a consulta con todos sus asegúnes el tema de los juicios a los gobiernos del pasado. Creemos que es mucho uno que se enfoque justamente en la justicia transicional. Es decir, mientras no resolvamos el legado de abusos que tenemos en este país y de impunidad de los mismos, no vamos a poder salir adelante ni construir instituciones sólidas ni un Estado de derecho. Lo que tendría que decir. Gracias, Mariquel. La señora Lupita, si es tan amable de hacer uso de la palabra, por favor. Sí, claro que sí. Saludo a todos. Muy buenas tardes. Y a mí como coordinadora del colectivo de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, me pidieron que hiciera al respecto una opinión de las mismas personas del colectivo y de nosotras como víctimas en cuanto a esta consulta. Y en general nos parece sumamente irregular esta situación, dado que el señor presidente tiene la facultad de someter a juicio a los responsables, con lo cual estamos de acuerdo. Pero todo se tiene que hacer en su debido proceso, porque primeramente hay que comprobar que los presuntos tienen o no tienen delitos. Claro, pero todo tiene que ser con base a la ley. Y si hay elementos que los lleven a enjuiciarlos, por supuesto que se procesen. Pero así, con una consulta tan irregular, en la cual tendríamos un riesgo de que si contestan que sí, pues puedan quedar exentos. Aparte de que yo pienso que los derechos humanos que tenemos todos, incluidos a ellos o a los presuntos culpables, no tienen por qué someterse a consulta. Los derechos humanos no se someten a consulta. Y como les digo en un principio, el presidente tiene la facultad de someter a juicio a los responsables y que se haga, pero por supuesto, mediante su debido proceso. Y en cuanto a lo que dice Marie Clay, de la verdad, todos queremos la verdad. Principalmente nosotras, como víctimas, queremos la verdad. Nosotras vivimos en un verdadero suplicio por no saber qué les pasó, qué les pasó a nuestros hijos, quién fue. Necesitamos saber. La verdad tiene dos vertientes y son esas. ¿Qué les pasó y quién fue? Por supuesto que queremos saber para poder llegar a esa anhelada verdad. Es cuanto, creo que es la opinión de gran parte de las víctimas que tenemos a nuestros hijos desaparecidos. Gracias, señora Lupita. Le pedimos ahora a la señora Lucía, del colectivo solicito, si quiere hacer uso de la palabra, por favor. Sí, sí, muchísimas gracias. Buen día a todos. Este tema que estamos tratando hoy, para mí es de verdad desgarrador. Es algo que jala las fibras más íntimas de lo que uno cree y piensa como ser humano. Una consulta se hace si hay alguna duda, por algún lado, sobre lo que se deba de hacer. Pero cuando tenemos ante nosotros una verdad tan ostensible como es el comportamiento de todos estos presidentes que han habido, que llevaron a México a esta debacle de violencia, de inseguridad, de sufrimiento, yo creo que la consulta es totalmente innecesaria. Pero si se va a hacer, debe de hacerse de acuerdo con ciertas condiciones que nos hagan conseguir mucho más de lo que se está proponiendo a simple vista. La consulta, preguntar que si quiero consultar, si necesitamos justicia, es prácticamente como si le preguntaran a una persona que está hambrienta si quiere comer o a una persona que se asfixia, que si quiere respirar oxígeno. Preguntarle a una persona que se ha perdido, que si quiere encontrar su casa, su rumbo. Realmente es innecesaria, pero creo que todavía se puede rescatar el mecanismo de la consulta. Para nosotros lo que vivimos es esta tragedia tan terrible y que tenemos tantos años, de verdad, con ese vacío enorme de justicia en nuestro pecho. Hemos cargado con esa ansia de saber que en algún momento podremos encontrar esa palabra tan hermosa que es la justicia. Porque, como decía el primer ministro de Israelí hace tantas décadas, decía que la justicia es la verdad en acción. Y creo que esto es realmente lo que nosotros necesitamos. Si hasta los perpetradores piden justicia, que no la pidamos las víctimas o que no podamos conseguirlas, sería algo ridículo que tengamos que estar literalmente siendo mendigos por algo que debería de ofrecérsenos a todas desde los primeros momentos. En el colectivo Solecito tenemos unos 300 casos y de esos 300 casos no hay uno solo que tenga imputados, no hay uno solo que esté pasando proceso ahorita judicial, no hay absolutamente nada. Es un absoluto desierto de la palabra justicia. Entonces, creo que ese asunto de todos que consigamos justicia no es algo que podamos decidir nada más por todos los demás. Las víctimas tenemos, necesitamos, tenemos la necesidad de que se haga justicia. Es lo menos que puede hacer un gobierno, lo menos que puede hacer un gobierno por las víctimas. Necesitamos garantías individuales, necesitamos remisión de cuentas, necesitamos un Estado de Derecho. Y todo eso requiere, elementalmente, de lo que es la justicia. Es un pilar de la civilización. Sin ella no tenemos, no tenemos civilización. Verdaderamente estaríamos hablando de, estamos hablando ahorita de un vacío gigantesco. Preguntarnos si queremos que a esos señores se les lleve a juicio. Como dije antes, es innecesario. Sin embargo, nosotros podemos tratar de utilizarlo de una manera que se consiga, que tenga sentido esta consulta. Porque de la manera en que se postula ahorita, realmente no tiene ningún sentido. Es absurda y creo que debemos de retomar esa pregunta, cambiarla, para que tengamos algo que podamos mostrar ante la sociedad y decir que se consiguió algo de valor y no algo tan innecesario y ridículo como una consulta sobre si queremos o no que se enjuicien hombres que innegablemente son culpables porque ellos llevaron a México a toda esta vorágine que estamos sufriendo y de la que estamos pagando las consecuencias tantas miles de personas en México que hemos quedado con las manos vacías durante tantos años buscando el tesoro de la justicia que no debe de ser negado a nadie. Y nosotros buscamos a nuestros hijos principalmente, pero aparte de nuestros hijos está esa deuda gigante que es la justicia para nosotros. Creo que no puede haber justicia si no nos involucramos todos y por eso ahora para esta consulta que nosotros estamos proponiendo que se haga quisiéramos que se involucrara toda la sociedad porque es trabajo de todos. Una de las situaciones grandes y graves de México es que no tenemos el involucramiento de toda la sociedad en los temas tan importantes que estamos viviendo. Todos estos flagelos que estamos sufriendo de feminicidios, homicidios, desapariciones, todas estas cosas llaman para que la sociedad se una. Esta consulta puede ser la oportunidad, pero la consulta como la estamos planteando ahorita nosotros acá en esta conferencia con el sentido de que se introduzca el elemento humano, es decir, que se juzguen por los crímenes de lesa humanidad, por los crímenes que impactan a los derechos humanos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Los crímenes patrimoniales no son los que nos tienen en esta situación, son los crímenes a los derechos humanos, son los crímenes al ser humano. Muchísimas gracias. Ojalá y todos consigamos esa justicia. Gracias a la señora Lucía. Le damos la palabra ahora a Javier Sicilia. Pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y al panel y a quienes nos están escuchando, a la prensa. Yo digo, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo simplemente quisiera contextualizar un poco la pregunta a la que estamos ahora llamando y que ha promovido el colectivo de esta justicia transicional de la que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo. El tema no es nuevo. Hay un compromiso del presidente, un compromiso que está grabado. Creo que Alfredo ya ha hecho circular esos compromisos en unos videos, Alfredo Lecona. Y quiero hacer esa génesis para contextualizar bien por qué en este momento estamos retomando elementos que estuvieron desde el compromiso que tuvo el presidente para esta consulta que en esta forma de la pregunta se ha vuelto necesaria. Cuando todavía estaba en el proceso electoral, el 8 de mayo del 2020, en el Museo Memoria y Tolerancia, se hizo un encuentro con los candidatos presidenciales precisamente sobre el tema de seguridad y sobre el tema de la justicia, de la verdad y de la ruta hacia la paz. Hablaron todos los candidatos y allí hubo un pronunciamiento primero de Andrés Manuel, muy claro, ahí están también los videos, de que iba a retirar al ejército y que se iba a comprometer con la agenda de justicia, paz y seguridad y verdad. Verdad, justicia y paz. No hay justicia sin verdad y no se puede llegar a la paz sin esas dos realidades, esas dos premisas fundamentales. Se acordó que quien ganara la candidata, quien ganara la presidencia de la República, tendría un nuevo encuentro con las víctimas, esta vez en una zona emblemática que está muy planteada desde el inicio, es uno de los planteamientos iniciales de la propuesta que se está haciendo ahora, como sitio emblemático, se hizo en el Centro Cultural Tlatelolco, una deuda de Estado que se remonta, digamos, en tiempos, habría que ver más atrás, pero bueno, se fecha a partir del 68 y las atrocidades que se cometieron, y lo que se ha seguido cometiendo desde entonces. Ahí se planteó muy claramente, ahí estaba Lucy, ahí estaba Lupita, que leyeron la agenda de justicia transicional, y este es el video que ha circulado Alfredo Lecona, donde el presidente se compromete a esa justicia transicional, a hacer una justicia y estos mecanismos de verdad y justicia extraordinarios, de los que ya habló Maricler, en un apoyo de la ONU, para empezar a trazar esa ruta hacia la paz, a partir de la verdad, la justicia, la reparación, la paz. Pero el presidente, después de ese compromiso, le dio la espalda no solo a los acuerdos y a los compromisos que estableció el 8 de mayo, sino a los que después ratificó y estableció el 14 de septiembre, en el Centro Cultural Tlatelolco. Sacó al ejército y le dio la espalda, a pesar de que nos pusimos a trabajar, bueno, yo, los que saben, se pusieron a trabajar con gobernación en la construcción de la justicia transicional. Nunca se dieron por aludidos, a pesar de que ahí estaban los trabajos, a pesar de que el CIDE también entregó un documento sobre justicia transicional. Hizo absolutamente el vacío, tanto gobernación como la presidencia, o más bien la presidencia, y después, por instrucciones, o vaya usted a saber, la gobernación. A raíz, los crímenes y las desapariciones siguieron, siguieron un proceso de crecimiento, hasta que la masacre de la familia LeBarón, donde mueren niños, mujeres, brutalmente asesinados, nos lleva precisamente a juntarnos todos los colectivos y salir a esta marcha que ya aludió, del 23 al 26 de enero, de la que ya aludió, hizo alusión, de Marie Claire, de Cuernavaca a la Ciudad de México. De hecho, Emilio Álvarez y Casa acompañó, acompañó como representante de esta nación, Senado, se acompañó esa marcha, se entregaron los documentos, tanto al Senado, de justicia transicional, trabajados con la Secretaría de Gobernación, y se llevaban a la presidencia, el diálogo tenía que ser con Andrés Manuel, y la recepción tendría que haber sido con esos documentos por parte de Andrés Manuel. Andrés Manuel hizo el vacío, nos insultó, despreció la marcha, y llevamos incluso una bandera como símbolo de la patria, baleada, desgarrada, ensangrentada, y pues se entregaron al Consejo de Seguridad, que no tenía nada que ver el asunto con ellos, pues los documentos con una carta al presidente, y desde entonces el silencio. Sucede después, el 8 y el 9, la marcha feminista, y el paro nacional de las mujeres en este país. Un acontecimiento importantísimo que tiene que ver con los femicidios, que tiene que ver con la parte de la injusticia y de las atrocidades que hemos estado viviendo a lo largo de ya varias décadas en este país. De parte de la presidencia, también el desprecio, la minimización, detrás de esto, cito al presidente, está la derecha. No les importó el dolor de las madres, no les importó el sufrimiento de las mujeres, no les importó absolutamente nada. A pesar de esos compromisos. Y ahora hay que entender la toma de la CNDH y de los colectivos, algunos colectivos que están asentados en la CEAF, que la han desmantelado, no funcionaba bien, pero ahora ya no funciona nada, que sigue a Céfala, se radicalizan. Y ahí otra vez ponen el tema otra vez sobre la mesa, sobre la conciencia pública. Es en ese momento que el presidente saca esta famosa consulta y dos colectivos de víctimas encabezados por los colectivos de justicia transicional, vuelve a poner sobre la mesa la pregunta adecuada. Esa pregunta que tiene que ver con esta larga génesis de compromisos y traiciones. Y creo que no nos queda más remedio, como ya lo dijo Lucy, que salir, pero en función de esta pregunta, masivamente a las calles, para poder articular eso que el presidente se comprometió y que hasta ahora no hemos visto un gran modelo. Nos quiere hacer pasar que están haciendo justicia transicional, caso Ayotzinapa, dicen que es parte de la justicia transicional, falso, y ni siquiera lo han resuelto. El único caso emblemático que asumió la presidencia, frente a los compromisos absolutos que tomó con respecto a la justicia transicional y a la nueva ruta de paz. Entonces, tenemos que impulsar esta pregunta, la pregunta correcta, y salir masivamente para que esos compromisos y exigirle a la presidencia para que esos compromisos se hagan realidad y que realmente podamos hacer un parteaguas importantísimo en el orden de la justicia, de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la paz. Yo lo que tendría que decir, esta génesis es muy importante porque ahí están los compromisos, ahí están las acciones que hemos realizado muchos colectivos de víctimas y que han obligado a una radicalización que nadie quería, pero que no dejaron otra salida frente a la marcha, a la caminata del 26 de mayo y al paro que hicieron las mujeres el 9 de marzo, un poco, un mes casi después de aquella caminata, que fue verdaderamente las dos un gesto de dignidad, de no violencia, de sentido de paz y las minimizó y han obligado a esta radicalidad que nadie había querido pero que es sintomática de la sordera. Entonces creo que hay que empujar muy fuertemente la pregunta correcta, la pregunta correcta a la nación, la pregunta correcta a esa nación que tendrá que responder seguramente que sí y que obligará y que tendremos que obligar a la presidencia y a este país y al Estado entero a cumplir los compromisos que estableció el presidente inmediatamente después de haber sido electo. ¿Esto qué tendría que decir? Gracias, Javier. Alfredo Lecona, por favor, si quieres hacer uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Primero que nada al senador Álvarez de Casa por el espacio y un saludo y un abrazo sobre todo muy especial a Javier, a Lupita y a Lucy porque sus luchas son el motor de mucho del trabajo que hacemos desde quienes les acompañamos, desde quienes acompañamos su dolor. Creo que convergen tres cosas en el momento que estamos viviendo y que nos motivan a estar hoy alzando la voz por posicionar esta pregunta correcta como le hemos llamado. Como bien lo ha explicado Javier y Lucy, esa agenda prometida en dos ocasiones en 2018, primero en campaña y luego en la transición por Andrés Manuel López Obrador, compromiso que se realizó ante cientos de víctimas ratificado en Tlatelolco, el 14 de septiembre. Ayer se cumplieron dos años de esa promesa incumplida, de ese evento que fue muy impactante para todas y todos quienes lo presenciamos. La otra cosa que converge es esta promesa que hizo el presidente de hacer una consulta popular por tres temas. Hoy la que sobrevive es esta, la que en verdad se le ha dado cabida, pero la verdad es que desde noviembre había prometido esta consulta, no teníamos sentido si iba a tener viabilidad o iba a quedar en una ocurrencia. Y la tercera cosa que converge hoy son los escándalos de corrupción que hemos vivido en los últimos meses, sobre todo creo que a raíz del caso Lozoya y las referencias constantes al pasado y a la corrupción que sin duda ha corrompido a las instituciones, pero como también lo ha dicho muy bien Lucy, no puede quedarse nada más en corrupción, no puede quedarse nada más en los daños patrimoniales, sino todo lo contrario. Lo más importante y la deuda más pendiente que tenemos todas y todos con las víctimas es a esclarecer y a construir verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición en torno a todas las atrocidades que ha vivido el país. Entonces, pues el momento es muy peculiar, es muy singular, porque sin duda los cientos de miles de personas que han estado firmando en estos días por esta consulta o por esta pregunta impulsada principalmente por el presidente retomada por ciudadanos y legisladores, tiene una pregunta incorrecta, que si la vemos a detalle o si estamos conscientes de las implicaciones de esta consulta, es fácil darnos cuenta de por qué esta frase que hemos repetido muchas veces de la justicia no se consulta, tiene que ser una máxima. La pregunta del presidente puede constarse con un sí o con un no. Ya sabemos que, o ya se ha dicho mucho que el sí va en detrimento de un derecho inherente a cualquier procesado ante la justicia penal que es la presunción de inocencia. Esta pregunta tiene nombres específicos de personajes específicos. Tienen, sin duda alguna, cuentas con la justicia todos estos expresidentes que rendir, pero el hecho de denunciarlos nos ponen en una situación que puede salirle, nos puede salir al revés a como se ha planteado, le puede salir al presidente al revés de como se ha planteado. Pensemos en la pregunta. La pregunta del presidente es, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Si se contesta no, lo que un mandato popular estaría diciéndole a las instituciones del Estado mexicano es que no se está de acuerdo con que las autoridades competentes con apego a las leyes juzguen a estas personas. Ese es el tamaño de la gravedad. Ese no, ese no con el que se está jugando, que es una posibilidad en toda consulta popular en todo ejercicio de plebiscito, pues estaría generando per se un pacto o reforzando un pacto de impunidad en el que en el que mayorías podríamos estarle diciendo no o podemos estar negándole el derecho de acceso a la justicia a las miles de víctimas en este país. Por eso nuestra pregunta también es un ejercicio como ya se ha explicado de memoria en sí mismo sobre lo que el presidente se comprometió a hacer. El diagnóstico que hemos construido en torno o para fundamentar estas demandas de justicia transicional o estos mecanismos de justicia transicional parten de una premisa que creo que todas las mexicanas y los mexicanos compartiríamos, que es las instituciones del Estado mexicano están absolutamente colapsadas. No funcionan. Un sí, o sea, un resultado como el que espera el presidente y las personas que han ido a recolectar firmas, ¿qué cambiaría en las fiscalías? ¿Qué pasaría al día siguiente de la consulta popular con un sí? Las fiscalías van a aprender a hacer investigaciones complejas para desarticular las redes de criminalidad que tienen hoy por hoy en la impunidad a perpetradores desde el nivel más bajo hasta posiblemente un presidente, ¿o qué va a cambiar? ¿Qué cambiaría este ejercicio? En cambio, la pregunta correcta, la que estamos impulsando, no solo es este recordatorio, sino es una posibilidad de retomar esa agenda para que un mecanismo internacional contra la impunidad con asistencia de la ONU, que creo que hay que explicar a grandes rasgos cómo funcionaría, que expertos que sí han realizado investigaciones en el mundo y quizás también nacionales, pudieran hacer una selección de casos emblemáticos para poder ir resolviendo en torno a los contextos de violencia y cosas que sucedieron y que permitieron que sucedieran esas atrocidades y en medida en que se va investigando se pueden ir reponiendo o reparando las cosas que están mal en lo institucional, se pueden ir reparando las fiscalías, se pueden ir viendo dónde están las fallas graves que destrozaron este sistema de impartición y procuración de justicia. Y el otro gran componente es el de la verdad, el de la Comisión Nacional de la Verdad y creo que es importante mencionar que por más que el gobierno que claro que se tiene que reconocer ha impulsado mecanismos especiales con asistencia internacional incluso para algunos casos, pues hay aquí, ya lo decimos en nuestro comunicado, miles y miles de víctimas y miles y miles de desaparecidos y miles y miles de fosas en este país y es por eso que necesitamos tener algo que sea, que cubra y que pueda darle posibilidad de verdad y de justicia a todas las víctimas y a todas las familias de las personas que han sido afectadas por estas atrocidades. Entonces, ese es el planteamiento y cerraría leyendo nuestra pregunta y por supuesto invitando y precisando que el día es hoy, lamentablemente. Si nosotros no acompañamos un ejercicio, no salimos a recolectar firmas, pues es de entrada porque no creemos que la consulta, perdón, que la justicia se iba a llevar a consulta. Nuestro llamado era enfocado al presidente de la República que evidentemente otra vez no nos escuchó, otra vez ha dado la espalda a este planteamiento que han hecho colectivos, organizaciones y personas porque la pregunta ahí está. Todo solo nos queda el legislativo. Me da mucho gusto que esté con nosotros el senador Elvira Álvarez y Casa porque entiendo que llevará este tema al pleno y el ejercicio tendría que ser muy sencillo, muy simple. Si la oposición ha denunciado una simulación y otro tipo de elementos políticos que juegan en este intento del presidente, en este ejercicio del presidente, lo que necesitamos hoy, hoy 15 de septiembre que es el plazo límite, son 43 firmas, 43 firmas de senadoras y senadores de la República que tengan la disposición de anteponer la justicia para las víctimas a cualquier interés político. Sabemos que muchos tienen un vínculo con gobiernos del pasado que podrían estar ligados con estas atrocidades, pues hoy es el momento de decir que se antepone la justicia de las víctimas a cualquier interés o a cualquier protección que pueda haber esos grupos. Hoy es cuando con su sola firma, con su simple firma, pueden hacer un cambio hasta en la narrativa de la que se queja la mayoría de la oposición que se construye desde Palacio Nacional todos los días. Hoy tenemos la oportunidad de decir al presidente está bien, pero no burlándose de esta forma de las víctimas, no haciendo un uso electoral de la justicia y sí llevando esta que es la pregunta correcta. ¿Está usted de acuerdo con que el presidente de la República active los mecanismos necesarios dentro de sus facultades para que con ayuda de la ONU se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados en contra del pueblo de México a la par de la creación de una gran comisión de la verdad? Yo de verdad espero que que esto pueda ser posible me atrevo a exhortar al senador Álvarez y Casa que si está de acuerdo con este planteamiento que pueda imprimir este formato de pregunta imprimir esta pregunta e invitar a sus colegas senadoras y senadores a firmar 43 firmas hay 50 senadores en la oposición debería ser un ejercicio fácil si anteponemos ante todo el derecho que tienen las víctimas para acceder a la verdad a la justicia a la reparación y a las garantías de no repetición gracias gracias Alfredo le damos ahora la palabra a Daniela Maltica por favor muchas gracias Emilio y pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy yo trataré de ser muy breve el día de hoy atestiguamos como desde uno de los estrados más importantes de nuestro país desde la persona que sostiene el cargo del ejecutivo federal se lanzó un estaca al corazón de los esfuerzos para la construcción del estado de derecho la construcción de paz y la reconciliación de nuestro país ¿por qué la reconciliación de nuestro país? porque no es nada más la reconciliación entre grupos no es nada más la reconciliación entre clases políticas es la reconciliación también de la ciudadanía con nuestras instituciones y lo que necesitamos son instituciones que funcionen sin la necesidad de estarnos consultando lo más básico que es el derecho de toda persona a tener acceso a la verdad y a la justicia sobre todo en los casos de violaciones graves a derechos humanos con esta pregunta hoy también desde la presidencia se muere la esperanza que muchas personas depositamos en que una nueva transición democrática nos iba a acercar a ver justicia en nuestro país a una administración que realmente cumpliera con la promesa que se le hizo a las víctimas y a la sociedad de darnos las herramientas para poder acercarnos a la verdad y la justicia en todas las atrocidades que se han cometido y que tanto han lastimado a nuestro país reitero que la deuda que este país tiene no es con el daño patrimonial y no se mide solo en los millones de pesos robados al erario a través de en millones de infancias robadas de vivir libres de miedo para poder realizar sus proyectos de vida la búsqueda de justicia ante las grandes autoridades debería ser la prioridad de nuestro gobierno y de nuestro país también recordar que ante las redes de macro criminalidad que existen y que perduran en las instituciones no solo del gobierno federal sino también estatales porque no son las únicas encargadas de acercar a las víctimas a la verdad y en la justicia están los grupos de poder y que es imperativo que como sociedad demandemos que se cumpla con la promesa de abrir la puerta a mecanismos extraordinarios con supervisión internacional por parte de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional para poder investigar y juzgar las atrocidades que se han cometido en este país ante un sistema de justicia colapsado que no cuenta con las capacidades económicas técnicas humanas y que hoy demostraron tampoco con la voluntad política de atender la masividad de casos de violaciones graves a derechos humanos reiteramos que es imperativo que la pregunta correcta para la consulta no sea si estamos o no de acuerdo con investigar y enjuiciar delitos que esto ya es una obligación constitucional e internacional del Estado mexicano sino el cómo nos vamos a acercar a la justicia muchas gracias gracias Daniela finalmente diría que estamos en el límite para que el Senado de la República pueda ser una de las vías para hacer esta pregunta en estos días veremos en estas horas a ver si hay condición para que haya un número que a Pedro refiere yo pienso que es de la mayor importancia no voy a repetir los argumentos aquí ya presentados por defensoras defensores y víctimas espero que haya la altura de miras para así hacerlo la justicia no es cosa aquella que se somete a referéndum los derechos tampoco y espero pues que el Senado de la República pueda acompañar una solicitud de esta naturaleza lo veremos a ver literalmente en las próximas horas pero en todo caso el contenido ético de esta discusión el contenido ético de este aporte el contenido de visión de país que tiene esta propuesta de víctimas y colectivos me parece fundamental en el debate público se haga o no se haga la consulta formal pienso yo que este debate es el verdadero debate este es el centro de la discusión que tiene que estar atendiendo el país y habrá que hacer este mucho más esfuerzos para entonces centrar en la discusión lo cuales son las verdaderas prioridades para la justicia y la paz sin más les quisiera preguntar a las personas que pudieran estar conectados por la vía del Zoom a periodistas o gente de medios que nos acompañen si quisieran formular alguna pregunta en el recuadro de preguntas y respuestas si quieren ser tan amables de poner su pregunta de que medios son y en su caso a quien va dirigida tenemos aproximadamente unos cerca de 10 periodistas aconectados si nos quisieran decir por favor alguna pregunta pudieran utilizar el recuadro de preguntas y respuestas yo por favor nos puede escribir Tere Moreno del periódico universal por favor Tere si es tan amable de escribir su pregunta o si le da uso de la palabra Tere le vamos a dar uso de la palabra por favor si quiere formularla Tere por favor adelante perdón es que estoy tratando de escribirla y al mismo tiempo de hablar perdón no la escriba no la escriba hable ya lo puedo preguntar así pero no tardar gracias muchas gracias a todos pues preguntar si esta propuesta de consulta sería pues como un tema de revancha política más allá de tener que ver con con justicia pues ahora sí con todo lo que lo que han estado pues discutiendo y platicando en esta tarde si es más si más bien parece revancha de justicia gracias gracias si 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 alguien más quiere responder Alfredo por favor creo que Lucy levantó la mano no 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 levanté pero puedo contestar aquí no se trata de revancha se trata de hacer justicia que es la deuda gigantesca que hay en México y creo que me gustaría saber de los senadores quiénes son para que ellos van a tener en sus manos esta oportunidad de oro de poder cambiar algo tan importante con un solo voto creo que me gustaría saber quiénes son para ver de qué están hechos que pueden decir que no a algo como esto le requiere yo no puedo a mi hijo a mi no me importa si si se robaron los de Odebrecht claro está mal yo no apruebo eso pero a mi me interesa justicia para mi hijo justicia para todos los cientos de miles de desaparecidos que hay en México por eso cientos de miles gracias Alfredo y luego Javier si coincidiendo completamente con con Lucy digo la naturaleza de la pregunta y justo la complejidad que ha tenido para que para que pudiera ser retomada por un grupo amplio de diputados diputadas senadores senadoras pues creo que da respuesta de que de que aquí no hay ningún juego ni político ni partidista nada más hay que ver quiénes quiénes han firmado la consulta y insisto la naturaleza de la pregunta la pregunta que nosotros planteamos y la naturaleza de esta pregunta como decía hace un rato hay de todos los partidos obviamente en todos los partidos hay historias de gobiernos que se están vinculados con crímenes atroces en este país experimentame que me interrumpo un segundito dice Tere Morena que cree que planteó no planteó adecuadamente la pregunta lo que ella está diciendo es la pregunta del presidente no la pregunta de este colectivo ella refiere si la pregunta del presidente nada más para que ubiquemos la respuesta porque pareciera que quedó alguna confusión dice Tere Moreno no es la pregunta de ustedes sino la que propone el presidente solo para aclaración gracias Alfredo sigues en el uso de la palabra pues yo creo que si el presidente está bien asesorado jurídicamente hoy estaba ahí el consejero jurídico de la presidencia al lado el presidente ya sabe que su pregunta no va a pasar jamás un filtro de constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces tanto así como una revancha que tuviera los alcances de perjudicar a los expresidentes nombrados yo no lo veo así yo al contrario creo que yo lo veo como la ampliación de un pacto de impunidad porque antes de esta consulta hay muchísimas cosas que se pudieron hacer empezando por construir este mecanismo internacional contra la impunidad de esta Comisión Nacional de la Verdad que le prometió el presidente a las víctimas gracias Javier Sicilia yo no lo llamaría una revancha yo le llamaría un linchamiento un linchamiento de tipo mediático que no tiene nada que ver con la justicia por desgracia y como ya lo dijo Alfredo no va a pasar si pasa pues probablemente ya prescribieron y el tema es mucho más amplio Lucy lo ha puntualizado con mucha claridad y mucha fuerza y si hay elementos dentro de la corrupción nosotros queremos saber qué elementos de verdad en esa corrupción hay relacionados con el crimen organizado y la desaparición de gente y volver a articular la justicia transicional es un compromiso el presidente que está elidiendo por utilizar de manera perversamente política su palabra su foro para terminar en un linchamiento de tipo mediático y a nosotros nos parece grave gravísimo porque no tiene nada que ver con la justicia tiene que ver más con la alimentación al odio y con algo que no va a suceder en el orden de la justicia entonces creo que habrá que impulsar y que los senadores tienen el compromiso con esta nación con las víctimas de impulsar la pregunta correcta si no simplemente esto va a ser el mismo circo que hemos estado viendo desde que subió a la presidencia antes Manuel López Obrador y que no ha hecho más que generar un patíbulo mediático día con día y alimentando la violencia y el odio por otros medios y eso nos parece tremendamente grave y que alimenta la impunidad y que alimenta la violencia gracias miren yo estoy de acuerdísimo con Lucy y invito a todos a que tienen que votar así así como lo dije tienen que votar si queremos de verdad tener justicia porque muy probablemente yo ya no tenga justicia para mi hijo porque van a ser casi 10 años de que desapareció pero si queremos empezar por algo podemos empezar ahorita y ellos tienen en sus manos con su firma el inicio de la justicia porque si nos vamos un poquito más adelante es una forma de detener también tantas y tantas desapariciones con un tantito un 2% un 1% que se detenga o que salga adelante más bien todo ese proyecto de impunidad que nos lleva a tener justicia vamos a detener tantas y tantas desapariciones de tal suerte que los invito a que los que tienen que firmar firmen gracias gracias Lupita Daniela por favor yo rápidamente gracias Emilio Terea tu pregunta precisamente por eso peleamos por un proceso de justicia transicional ¿por qué? porque tendríamos la intervención de mecanismos internacionales que impedirían que en este país se siga utilizando las instituciones de procuración de justicia y al poder judicial precisamente para que los grupos que se encuentran en poder la utilicen a contentillo para fines electorales para sus propios intereses entonces esa también es una de las demandas y uno de los intereses principales de un proceso de justicia trans la imparcialidad y la supervisión de mecanismos internacionales gracias ¿quieren pasar alguna otra pregunta? nos informa Eliana García que acaba de concluir la sesión del llanado y se da a la solicitud presidencial y se ha informado que se envía ya la pregunta al presidente de la Suprema Corte Es una pena porque ni siquiera están atendiendo nuevamente esta solicitud lamento mucho que sea el caso de que el Senado de la República funcione solo como ventanilla de trámite pienso que promover este tipo de iniciativas es un agravio más es un proceso de revictimización es un daño más a las víctimas que las instituciones no respondamos a lo que se necesita y que se utilice esto más como un divertimento algo tan serio tan grave tan necesario como la justicia que se utilice como divertimento o show electoral me parece que daña muchísimo más yo lo la verdad es que lo lamento muchísimo ¿Hubiera alguna otra pregunta? ¿Alguien más de los medios que quisiera abrir alguna otra pregunta? Senador Alfredo Lecona por favor si ya no hubiera otra pregunta si quisiera que quedara claro que una cosa es que se haya turnado la pregunta del presidente ya a la Suprema Corte de Justicia sin una discusión sin nada de esta forma pues atropellada que es por supuesto que muy lamentable que habla de esa falta de responsabilidad de legislativo pero que todavía está abierta hasta hoy a las 11.59 de la noche con 59 segundos la posibilidad de que el 33% de los senadores o el 33% de los diputados pudieran presentar su propuesta de pregunta entonces digo nada más para ubicar el momento de lo que lamentablemente acaba de pasar o los alcances de lo que acaba de pasar esta es la pregunta del presidente la que se anunció en la mañana y la que se le ha dado un turno y una resolución pues muy rápida muy lamentable pero todavía está la posibilidad de lo que puede hacer el legislativo y también lo que van a hacer seguramente las ciudadanas y ciudadanos que dicen que ya tienen dos millones de firmas y que presentarían supongo a lo largo del día muy bien muchas gracias por la presidión Alfredo que es correcto es así hay todavía la independencia de que se haya remitido y que terminó la sesión la facultad legal se puede ejercer de otra día alguna otra pregunta intervención bueno si no es así les agradezco a todas y a todos su presencia vamos a seguir en este trabajo en la relación de las y los senadores que estuvieran dispuestos se los haremos llegar tan pronto lo tengamos el número completo de los integrantes del Senado de la República pues está disponible en la página de internet si se consiguiera alguna persona más que esté dispuesta además de un servidor con gusto se los haremos llegar por conducto de Alfredo Lecona estaremos en contacto para si les proporcionaremos esta información por lo que a mi respecta les agradezco muchísimo veo la importancia de la pertinencia de que víctimas y colectivos víctimas y defensores y defensores de derechos humanos levanten la voz en este momento tan crítico creo que se valida una vez más no solo su reserva moral su capacidad ética y su capacidad de propuesta muchísimas gracias a todas y todos y que tengan muy buena tarde hasta la próxima hasta luego buenas tardes gracias gracias Gracias.